Baño, ¿con el juego? ¡Ah! ¡Cly! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Ah! Quise tomar un baño mientras tú... Ya sabes, haces lo tuyo, amigos de baño. Está bien, Clyde, ya sé lo que está pasando. ¿Qué? ¿De verdad? Es obvio. El revoloteo, lavar la ropa, la manta, tu pie... Te mueres por romper el domingo sin aparatos y jugar. Bueno, en realidad... Ah, tienes razón. Es justo lo que está ocurriendo. Te conozco bien, Clyde. Por suerte, conozco una forma para alejarte de la tentación. Esto es por tu propio bien, Clyde. ¡Ay, no! ¿Qué acabo de hacer? ¡Mi juego es historia! Bueno, tranquilo. No decaigas, Clyde. Tal vez todo salga bien. Lincoln no ha hecho nada tan malo aún y en tanto se quede en su habitación...